¡Soldado Viper! ¡Presente a mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. ¡Solgaditos! Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Pa, 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 pa. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Ojo, hace la artillería! Como soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio ¡Como hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy Peringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No te haces ahorita Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abre mi cierre Abre mi cierre Preimmen las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpia para brisas Hacen suiz, 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 suiz Los limpia para brisas, hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad, la bocina del autobús Hace pit, 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 pit La bocina del autobús, hace pit, pit, pit Por la ciudad, la gente en el autobús Salta arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, la gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad, el bebé en el autobús Llora guau guau guau, guau 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 guau, el bebé en el autobús Llora guau 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 Por la ciudad, la mamá en el autobús El bebé en el autobús El bebé en el autobús Por la ciudad, el bebé en el autobús La mamá en el autobús Dice yo te amo Yo te amo El bebé en el autobús Dice yo te amo Por la ciudad Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos corografía Vamos a cantar, vamos a saltar Soy Flopi y ser tu amiga me gustaría ¡Uh! ¿Ropi, cómo te escribe tu nombre? Repetí conmigo F, F, L, L O, O, P, P, I, I, Flopi Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos corografía Vamos a cantar, sí, vamos a saltar Soy Flopi y ser tu amiga me gustaría ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la esquina del zaguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este... Me parece que... Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, mi perra Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, mi perra Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Un elefante se golpea Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Dos elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se golpeaban Tres elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se golpeaban Seis elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se golpeaban Sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar otro elefante Nueve elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistían fueron a llamar otro elefante Gracias por ver el video. 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 A noche le pedí a Jesús que quería soñar con algo tan hermoso que no quiera despertar. Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar. Tenía una corona y un vestido yo estaba... Como una princesa vestida de fiesta, así como un sueño... Pero yo no creo... Soy una princesa vestida de fiesta... Es como un sueño que ahora yo veo... Yo soy una princesa, soy... Princesa del señor... Yo soy una princesa, soy... Princesa del señor... Princesa... Princesa... Princesa del señor... Princesa del señor... Un árbol... A contarnos lo que dice Dios... Para aconsejarnos... Princesa del señor... Princesa del señor... Es un pájaro muy sabio... Sabe mucho de la Biblia... Y me da consejos sanos... Volando muy, muy alto... Se detuvo en un árbol... A contarnos lo que dice Dios... Para aconsejarnos... Aprendan... De las langostas... Que se unen con más langostas... Y así... Son... Invencibles... Chave mucho, chave mucho... Chave mucho, chave mucho... Chave mucho, chave mucho... Chave mucho, chave mucho... Es un consejo yo escucho... Chave mucho el pájaro... Es un pájaro muy sabio... Sabe mucho de la Biblia... Y me da consejos sanos... Aprendan... De las hormigas... Que en el verano... Guardan comida... Y después... Cuando no hay... Ellas tienen... Y coman... Y coman... Y coman... Y coman... Chave mucho, chave mucho... Chave mucho, chave mucho... Chave mucho, chave mucho... Y coman... 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 Y coman...